Hace unas semanas la marca Ascar ha anunciado una nueva serie de telescopios refractores. Todo empezaba con el anuncio de un 103 Apo, un tubo muy versátil, con accesorios opcionales como un reductor de 0.8, un reductor de 0.6 y un aplanador de campo. Cuando estamos acostumbrados en el mercado a ver quintupletes o sextupletes, llega la marca Ascar y nos trae un simple triplete, con una sola lente ED de la cual no han especificado ni la calidad, pero no apostaría un dedo que fuera FPL53. Y podríamos pensar, ¿qué sentido tiene? Pues para mí el sentido es que han querido sacar una serie económica y optimizada de refractores apocromáticos. Y cuando hablamos de varias lentes y aperturas grandes, sabemos que por cada lente de más o cada milímetro de más, el precio aumenta exponencialmente. Y el más grande de la serie es el 185 Apo, 185 de apertura. Si no es el refractor de nivel amateur más grande que he visto, es el segundo. Pero entonces, no recuerdo el primero. Llevo un tiempo detrás de un proyecto que me permita dar un paso adelante en mis astrofotografías. Y esta serie Apo ha captado mi atención por su buena relación apertura, focal y precio, hablando de refractores. Aunque falta ver a qué nivel está la calidad de esta serie y comprobar la optimización que han hecho los chicos de Ascar con estos tripletes. Pues hoy lo vamos a ver porque me ha llegado el 140 Apo con sus dos accesorios opcionales, el reductor de 0.8 y el aplanador de campo. Así que si me acompañáis, vamos a ello. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. La nueva serie Apo de Ascar consta de cuatro refractores tripletes con una lente ED. El primero es el 103 Apo, con una distancia focal de 700 milímetros, f6.8 y solo 5,5 kilos de peso. Este modelo es el único que dispone de tres accesorios opcionales. El reductor de 0.6, el reductor de 0.8 y el aplanador de campo. Todos los refractores que veremos los podréis encontrar en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Aunque hay algún modelo del que a fecha de creación de este vídeo no disponemos de precio. Si estáis interesados en cualquiera, podéis contactar con Telescopio Manía. Y si decís que sois suscriptores del canal, tendréis algún descuento. Pues este 103 Apo lo tenemos por menos de 1.500 euros. Si lo comparamos con otros tripletes o refractores de 100 milímetros de apertura, con el 103 Apo podemos ahorrarnos más de 1.000 euros de diferencia. Para el siguiente modelo de la serie ya subimos al 120 Apo, con una distancia focal de 840 milímetros, f7 y un peso de 6,5 kilos. Este y el resto de hermanos de la serie tienen como accesorios opcionales un aplanador y un reductor de 0.8. El precio de este 120 Apo sube ya a 2.300 euros. Si seguimos subiendo de apertura tenemos el siguiente modelo y el que probaremos en este vídeo, el 140 Apo, con 980 milímetros, f7 y un peso de 10,9 kilos. Tanto de este como de su hermano mayor por ahora desconocemos el precio. Y el hermano mayor de la serie, el 185 Apo, una bestia de refractor de 1.295 milímetros de distancia focal, f7 y 17,2 kilos de peso. Todos estos modelos vienen con parasol retráctil, enfocador de precisión de doble velocidad, doble zapata para accesorios, rotador de campo y maletín de transporte acolchado. Pues bien, presentada la serie Apo de Ascar, vamos a ver qué trae el 140 Apo y a probarlo. Apo de Ascar, vamos a ver qué trae el 140 Apo. Apo de Ascar, vamos a ver qué trae el 140 Apo. Esta serie de tubos tienen secciones desmontables como es el caso del 103 Apo o bien extensibles, de modo que podremos hacer visual con el tubo retraído a la vez que nos ocupará menos espacio para guardarlo y transportarlo. Y si queremos hacer astrofotografía, lo extenderemos. El modelo que tenemos aquí es de prueba y tiene alguna diferencia respecto al modelo comercial final. En la versión final tenemos impresa una graduación métrica en la parte extensible del tubo y unos pernos en la anilla fijadora de extensión para mejorar y facilitar el apriete. Como aquí lo que hacemos es astrofotografía, lo que vamos a hacer antes de nada para optimizar nuestras sesiones es montarle un enfocador electrónico. Me ha sorprendido ver cómo en este caso Ascar ha pensado en los que montamos enfocador electrónico y ha permitido la opción de transportar el tubo en el maletín con el enfocador electrónico montado. Puntazo para Ascar, por fin una maleta de serie que podremos seguir utilizando una vez montemos nuestro EAF u otro enfocador. Teniéndolo todo preparado nos queda definir nuestro objetivo para la sesión de prueba. Y esta vez, como las noches son largas en invierno y usaremos el reductor de 0.8, tendremos una distancia focal de 784mm y f5.6, intentaremos dedicar un buen número de horas de exposición utilizando varios filtros. Cuando anochece tenemos la constelación de Orión justo levantando la cabeza. Así que he escogido un objeto de esa constelación que creo que podremos capturar bien a esa focal. Se trata de NGC 2174 o también conocida como la nebulosa Cabeza de Mono. Una región de gas y plasma situada a unos 6.400 años luz de nosotros. Así que hechas las presentaciones, vamos a por ella. NGC 21 особια. NGC 21inte a. Gracias por ver el video. 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 Bueno, sesión terminada, muy contento. Tenemos aquí casi 11 kilos de tubo más todos los extras. Yo creo que nos iremos a 13, 13 y pico de kilos. La EQ6 la ha aguantado y la ha guiado muy bien. Estoy muy contento con ella. Sí que ha tenido picos de 1,5 o 2 puntuales durante varios momentos, pero los iba corrigiendo, aprendiendo de los errores y poco a poco estabilizándose en un guiado medio de 0,50 a 0,70. Así que estoy muy contento. Está dentro de la resolución que tenemos, que estaba sobre el segundo, el arco segundo por píxel. Así que, bien. Luego he puesto el aplanador para probarlo. Ya nos iríamos a una focal de 980, si no recuerdo mal. Y la resolución que tendríamos sería de 0,79, si no recuerdo mal tampoco. Y ahí ya es más probable que las variaciones, los picos de error de la montura, se vean más en las estrellas, en ciertos detalles. Pero, bueno, también al ir a tanta focal, perdemos rapidez del tubo. Y tampoco sé si es lo más adecuado o es lo que preferiría yo. Y a mí me gustan los tubos rápidos, ya lo sabéis. Por encima de F4 ya me pica todo de pensar que estoy perdiendo el tiempo. Pero, F5.6 no está mal. Estamos hablando de refractores. Tienen sus limitaciones. Pero, bueno, cuando hablamos de refractores tampoco podemos pretender ir a F4 con grandes focales. Así que es lo que hay. O tenemos F5.6 con el reductor o tenemos F7 con la focal nativa de 980 y más oscuro, eso sí. Pero, bueno, voy a desmontar y vamos a ir dentro de un momento abajo a revisar las imágenes que hemos sacado y os contaré los apilados. Veremos los apilados y veremos también el resultado del campo que da el aplanador y el campo que da el reductor. Así que nada, desmonto y nos vemos en un momento abajo. Bueno, estamos en el estudio. Vamos a analizar los resultados de la nebulosa cabeza de mono. Aquí tenemos el light apilado del filtro L4 Enance. Podemos observar como las esquinas, o sea, tenemos el siempre apilado, no está ni cortado. Las esquinas, las estrellas en las esquinas, yo las veo súper bien. No veo aberración cromática siquiera. Es decir, es que tengo más aberración cromática con el FRA 500 que con este tubo. O sea, me ha sorprendido muy gratamente, la verdad. Estoy alucinando bastante. Pero, bueno, los resultados son estos y aquí os los muestro. He pasado el aberration inspector para que veamos las esquinas bien, como podéis ver. Tengo estrellas redondas en todas las esquinas, en el centro. O sea, no veo ni la más mínima deformidad. O sea que, súper contento. Vamos a analizar si queréis también los filtros por separado. Este es el resultado del Lascar. Lo mismo. Poquísima aberración cromática que observo. Las estrellas están en las esquinas con la 2600. Recuerdo que es un sensor APS-C. Y aquí he utilizado el reductor de 0.8. Es que no... Nada que decir. Ni aberración cromática. Nada. O sea, súper contento. Y el filtro de hidrógeno. Aquí he tenido un problema porque esto que veis aquí ha ido surgiendo en el principio de la sesión. Y conforme ha ido surgiendo, ha ido desapareciendo. ¿Puede ser una fuga de aceite del sensor? Podría ser. Podría ser. Al principio de la sesión el tubo estaba muy horizontal. Igual la posición del sensor tan vertical ha provocado una pequeña fuga de aceite. Y conforme se ha ido levantando el sensor o el tubo, ese aceite ha podido ir volviendo a su sitio. No lo sé. No me ha vuelto a pasar. He hecho una sesión posterior unos días después y no he tenido ningún problema. Claro que tampoco he utilizado el tubo tan horizontal. Pero bueno, esto que veis aquí, la explicación que tiene, no lo sé. Pero creo que puede ser una pequeña fuga de aceite del sensor y que después pues o se reabsorbiera o volviera. Ya digo, no me ha dado más problemas en la siguiente sesión que he hecho. Por lo tanto, espero que solo sea una anécdota y no vuelva a suceder. Volviendo a las estrellas y en las esquinas. Es que lo podéis ver. Es que nula aberración cromática. Nula aberración cromática. Súper bien corregido. Es un triplete. O sea, no nos vamos aquí en tupletes ni nada de esto. Es un simple triplete. Aquí sí que se aprecia un poco de aberración cromática en algunas estrellas. Pero es que es mínimo. Y hoy día con el Blu-Rex Terminator es que no tenemos ningún problema. Lo corrige solo. Podéis verlo. Después hice una prueba porque estas imágenes son con el reductor. Pero después probé el aplanador. Solo hice dos lights. Uno con el L4 Nance y otro con el de hidrógeno. El Altaír. Aquí tenemos la focal de 980. Si no recuerdo mal. Es el filtro del Altaír. Como podéis ver también. En las esquinas. Yo veo igual de bien. De hecho aquí tenemos el aberración inspector que le he pasado. Vemos las esquinas igual. Un poquito. Podría ser un poco de deformidad. Pero mirad las estrellas redondas. Incluso con el aplanador. El resultado para mí es notable. Está lo mismo. Tenemos el aberration inspector. Esta sería la del L4 Nance. Y aquí podéis ver lo mismo. O sea, estrellas redondas. Ninguna queja. La verdad es que el rendimiento en esta sesión ha sido mejor incluso que hermanos mayores. De este tipo de tubos. Quintupletes. Con FPL53. Varias lentes. Super corregidos. Pues me están entrando las dudas. ¿Realmente necesitamos tantas lentes? Tanto peso y tanto precio para tener un refractor bien corregido. Pues la prueba la estoy viendo y no. Pues ya lo habéis visto. Hoy día quizás no necesitamos ni quintupletes, ni sextupletes, ni lentes FPL53 montadas de varias maneras. No. Un simple triplete con una posiblemente FPL51. Tenemos una corrección en las esquinas. Al final si montan un... Si tienen un buen reductor bien corregido. Un buen aplanador bien corregido. Es la clave. Al final no necesitamos muchas más cosas. Y poniendo bien las lentes. Pues se consiguen unas aberraciones cromáticas que aquí por lo menos no las estoy observando. Así que volvemos al L4 Nance. Aquí tenemos estrellas de colores. Yo veo el color súper nítido y súper bien. No veo rebordes. Al menos en el centro de la imagen. Y si nos vamos a las esquinas de la imagen. Salvo una excepción puntual. Es que no veo aberraciones cromáticas. Pues nada. Aquí tenéis el análisis gráfico práctico de esta nueva serie de tubos. Al menos el 140 que me han mandado a mí. Pero bueno. Esperamos que el resto pueda tener un rendimiento muy parecido. Si no igual. Así que nada. Aquí lo tenéis. Pues después de lo visto y lo vivido con este 140 Apo. Creo que esta serie es una elección muy buena si podemos disponer de nuestro observatorio particular fijo. Y a un precio más que competitivo por todo lo que ofrecen. Aunque el 103 Apo siendo la versión más polivalente la veo más para un setup de campo. Algunos os habréis fijado que he utilizado la 2600 Duo. Pero sin embargo he utilizado un tubo guía y una cámara guía. Y no he usado el sensor guía de la Duo. Como también algunos habréis podido pensar. ¿Por qué no he utilizado la AM5 de montura con contrapeso si en teoría lo soporta? Y en cambio he utilizado la EQ6R. Todo tiene su explicación. Y es que he estado utilizando este setup porque muy probablemente, con alguna variación que otra, lo destine a observatorio fijo en un lugar que espero presentaros próximamente. Pero mientras tanto os dejo con el resultado de la sesión. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!